En mayo, mientras estuvimos de turno con la Fiscalía, se presentó la unidad judicial número 3, que es la que tiene competencia sobre la maternidad, y puso en conocimiento no solamente que se estaba realizando un procedimiento de ILE, de interrupción legal del embarazo, sino que éste estaba siendo ejecutado contra la voluntad de la víctima, que era una niña de 15 años de edad. Así que no es que hay una denuncia, como bien usted dijo, hay una actuación oficiosa. Puso en conocimiento a las autoridades, y nosotros iniciamos una investigación, y en esa investigación solicitamos informes a la maternidad, que nos mandó el historial clínico completo de esta niña de 15 años, y bueno, al examinarlo, por una serie de cuestiones que encontré ahí, concluí de que no se presentaba ningún tipo de delito penal, que en todo momento el procedimiento que hizo el personal de la maternidad se ajustó a la legalidad, de hecho, sonaría, no tiene mucho sentido hablar de ilicitud cuando el mismo procedimiento se llama interrupción legal del embarazo. Así que se valoró el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, que habla de los casos en los que se permite, que es en que la víctima ha sido un embarazo producto de un delito contra su integridad sexual, y un precedente muy interesante en el año 2012 de la Corte de Justicia de la Nación, que tiene una serie de consideraciones que yo creí aplicables al caso. ¿Tomó conocimiento si desde la maternidad hubo un diálogo con estos grupos pro vida, si algún asesor legal dio algún tipo de explicación? No, las constancias que yo tenía en el expediente son las que brindó a la maternidad, con el asesor legal yo me enfoqué en la cuestión del procedimiento que se realizó con la niña, y enviaron un informe muy completo de la maternidad, donde al realizar este procedimiento le hicieron un examen integral, o sea, no es que fue la niña o su representante legal y dijo que fue un abuso y empezó, no, la sometieron a una revisación con un psicólogo, después un psicólogo y un psiquiatra, y después del psicólogo y del psiquiatra fue un médico que lo hizo un per quirúrgico, así que miren ustedes si no respetaron todos los pasos en la maternidad, y ambos exámenes concluyeron de que la niña, además de las limitaciones propias de la edad para decidir sobre su persona, presentaba cierto grado de retraso madurativo que le impedía comprender algunos actos básicos de la vida civil, por lo que actuó su representante, que era su madre, que acreditó que era su madre, y firmó lo que se debe llamar una declaración jurada, porque es importante destacar esto. La declaración jurada que firma la víctima, o con su representante legal en este caso, pone en conocimiento que hubo un delito contra su integridad sexual, que conoce los pormenores de la interrupción legal del embarazo, y se somete a él mismo. De manera que no hace falta la denuncia, más allá que en este caso había denuncia contra un autor reconocido por un abuso sexual. No hace falta que se denuncie, la declaración jurada lo reemplaza, porque es parte del presidente de la Corte de Justicia del año 2012, que ya entendí, aplicable al caso y que merece una lectura detenida, de que el Estado no puede poner barreras institucionales que demoren mucho más la realización del embarazo. O sea, la víctima, además de que tuvo que pasar por un delito de esta naturaleza, y cuando quiere interrumpir el embarazo que está avalado por nuestro derecho vigente, todavía tiene que pedir permiso o una autorización judicial, y una venia judicial no tarda dos días, tres días, cuatro días, puede tardar meses o años, de manera que queda sin materia. En resumidas cuentas, basta la declaración jurada y el examen, que entiendo súper completo, que hizo persona de maternidad.